Seguimos con la música 100% en vivo, con las manos bien arriba, fentejándote 2012, loco, vamos arriba, bien para la barra de Fomento. Sí, bien, bien, para toda la gente ahí. Música 100% en vivo. No te quiero, miren. Música 100% en vivo. 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 Y ahora seguimos con las manos haciendo palmas Vamos a cantar todos juntos Esto lo van a hacer todos Vamos a cantar 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 todos